Mi nombre es Berenice Reséndiz Márquez, estoy como jefa de transportes nacional en Grupo Bimbo y bueno, llevo trabajando ya 16 años en la compañía. Empezaron a haber vacantes para trabajar en un área de transportes, en logística en Bimbo y bueno, pues el jefe que llegó quiso contratar mujeres, ¿no? Al final él seleccionó a dos mujeres y a un compañero más, ¿no? Porque él ya traía esta visión de tener mujeres en su equipo de trabajo, aunque no existían anteriormente. Creo que ha sido todo un desafío. El número ha incrementado, pero pues lo más importante es que estamos abriendo las brechas, ¿no? Para que más personas y más mujeres, sobre todo, puedan integrarse a estas filas. Por tradición se creía que este era un área solamente para hombres, pero la realidad es que más bien se trata del intelecto y de la capacidad de las personas, ¿no? Ahora que se ha hecho esta visualización de que no es una rama exclusiva de hombres la logística, es ver a compañeras de edades mucho menores que aspiran a verse en otras posiciones, ¿no? Porque ven que se puede, porque ya no es un tema exclusivo de un género. Un prejuicio muy consistente al inicio era de, oye, pues es que no sabes, ¿no? Por ejemplo, una parte mecánica, porque piensan que como eres mujer, no conoces. Lo que he descubierto y lo que siempre les comparto a todos es que realmente lo que hace la diferencia es la profesionalización. El tema es nuevamente profesionalización, ¿no? Cuando a ti te gusta algo y eres constante, vas a ver cuáles son las áreas de oportunidad que tienes, especializarte en esas áreas de oportunidad y volverte un experto en la materia. Debe de creer en ello, ajá. Debe de creer y ver las capacidades de cada persona. Es aprender a ver las capacidades, ¿no? No enfocarnos primero en cuestiones de imagen, si es hombre, si es mujer.